¡Sekai ni Itamiyo! Capítulo 484 Lo que vendría después de la película The Last Pero antes de las escenas post-credito Que eso sería lo que pasa según tengo entendido En Boruto y demás O bueno, antes de Boruto No sé qué mierda Pero esto sería después de la película The Last Y antes de la escena post-credito Vamos a ver cómo están nuestros pequeños héroes Que ya no son tan pequeños Así que, nada Vamos a reaccionar Follow me ¡Ey! What the fuck Empezó raro No entiendo Eh, Tadahichi ¡Ese es Aske! ¡Ese es Aske! ¡Ese es Aske! ¿Y por qué tú estás aquí? ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Ese es Aske! 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 es como si estuviéramos en otra saga en otro barco ahora loco, esta aldea tiene siempre quilombo, viejo eso, genérico oh 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 pero quien carajo Tadaichi san el que es cliente de su florería de su florista, florastería que traicionosa que lo atracionaron casi todo con hoja mía uy boludo que raro se ven grande, no me gusta yo confío en Tadaichi, jamás asignaría con hoja uy, esta feo ojos rojos, bañados en sangre esta buenísima ahí, amigo parece una Britney Spears cacoso eh, no ya son mayores encima acá, ¿no? oh, Naruto, siempre con esa técnica mira la cara de ese, boludo what the fuck, chabón esta re duro esos son villanos, boludo no como ese Madara nadie son como bombas humanas un hetero pues, esperá, boludo te compraba en la febrería ni que fuera tu tío estas novelas no eran de Sasuke, boludo ¿dónde está mi Sasuke? Sasuke vale, Choshi, papá meté el modo mariposa, amigo son yermomen, ¿qué pasa, boludo? igual que paja tener adidas de mariposa ya está, boludo pará, este capítulo res genérico me pensó así nomás, boludo pará ya resolvió todo oh oh qué mujer no sé por qué dicen que les gusta más ese diseño de Hinata que el de, digamos, que el de toda la vida de Shippuden me quedo 100 veces más con el look que tenía Hinata antes que con este o sea, este está bueno pero prefiero la anterior está re tranqui el Naruto, boludo che, Shikamaru está como más viejo está como viejo parece de 30 años ah, pero Ino, posta el Sakura cada vez más fea, hermano qué bien que le queda ese bracito así cubierto, boludo va a ser como re misterioso oh, sigue corriendo como un Naruto creo que es el inicio más random de un capítulo de Naruto, chan ooooh 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 que carajo le pasó, boludo se hace calcio pero es Hinata la concha de tu hermana no pegás un golpe, hermana igual, Team Hinata, vieja oh, ya están spoileando oh, Sai el pie de leche uy, Kakashi poné tu ropa de Hokage quiero lo vi con un caso blanco, boludo en la película, o no me acuerdo y ahí estaba horrible la estamos tirada buena yo, todavía no lo digo ¿qué? 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 ¡ah! 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 Sasuke wow chica, la música está uy hijo de puta chabón Román Boludo, Román y Sasuke Alto crossover Che, se ve re épico ese Sasuke también Oh Le dio de comer a Román Claro, tiene tapado el puto Rinnegan No, Román es Uy, boludo, está re facha, amigo What the fuck Está tremendamente fachero, boludo Ahora iba y destruía con nosotros otra vez Quería matar a todos ¿Sabes lo que se viene? El regreso de Pain Che, igual se da re piola La saca así ¿Qué onda de ese ninja, boludo? Gracias, Rampa de Suscripción Muchísimas gracias, capo Lo quiere atacar a Sasuke El pendejo ese, boludo La dio de confianza, boludo Es mujer Bueno, la pela a todas El pendejo ese, boludo ¡No, la boda, la boda! ¡No! ¡No esa boda! ¡Oh! ¿Cómo saben? ¡Ese fue el Salud! ¡Son hippies! ¡Gracias! ¡Son del circo! ¡Son payasos! ¡Vaya por la suscripción! La hija de los... Está embarazada. ¡Vamos a la comida! 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 ¡Uy! ¡Se ve piola! ¡Es verdad! ¡Es el mismo look! ¡Eh! ¡Tipo! ¿Todos los personajes ahora van a mantener el mismo look en Boruto? Lo que! O sea, look! ¡Look de ropa! Perdón, perdón, ropa. Esta música me encanta también ¿Cómo se llama? ¡Eh! ¡Esa es la que tenía el bebé! ¡Eh, amigos! ¡Se zarparon! ¿Por qué no hiciste nada para rescatar a la Sasuke? ¡Sos malo otra vez, boludo! ¡Malo! ¡Malo! Relámpago Comunista ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa es la que se les iba a sacar! Pensé que se le ibas a sacar con más de una ochija ¡Qué buena música! ¡Eh! ¡Como el opening 9-8 de Naruto! ¡Eh! ¡El Umi! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Qué traducción de mierda! Decí que, como soy un dios, entendí lo que dijo. ¡Kekei Genkai! ¡Heredada, boludo! Pero no me digas, es una heredada, hermano. Pero ¿por qué no me heredás esta? Pero quiero quizás que vaya con hoja. ¡Heredada, boludo! ¡Uy! ¿Viste, Sasuke? ¿Ya tienes mucho más trasfondo? ¿Qué onda? ¡Heredada! ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido, Sasuke? ¡Heredada, el único que has ido por aquí! ¡Heredada, un último que se encuentra! ¡Heredada, ahora es el único! ¡No! ¡Es el único que ahora fuera de joda! ¿Dónde he ido? ¡No se trata de vosotros! ¡No se trata de vosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es una deshonra para los Susumaki! Igual me da como que es una... O sea, como que... Este me hacía reír un poco, aunque sea. ¡Kai no! ¡Sakura! ¡Sakura, boludo! Sí, es verdad, Suigetsu. Suigetsu es crack. Mirad, ¿sabes cómo viaja en barco? ¿Qué está pasando acá, amigo? ¡Un botecito! ¡Juanpi! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Muy buena! ¡Tiene el renegan de NAGATO! Ahora Machimaru se quiere... Se quiere chure el cuerpo otra vez. ¡Oh! 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 ¡No soy libre! ¡Y Kabuto! ¡Patro M SmackLoino! Muchas gracias. ¡Oh! Así que es mejor tenernos bien domesticados. ¡Oh, boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal cual, algo parecido a Tokyo Ghoul, es verdad. Esta era la gorda que era la madre de ese que estaba todo cortado. Que nunca se supone que era mujer u hombre. Yuzu, es verdad, Yuzu. Oh... ¡Epa! ¿Se la retiraron al Sasuke? ¡Epa! ¡Epa, ahí se no! ¡Epa! ¿Lo hizo pelear a Sasuke? Otro más que le quede chorear el Sharingan, boludo La leyenda que atacó la cumbre de los cinco. Uy, amigo, eso se me da muy buena. ¿Otra música del arco de Pain acá? Ese parece a Soca de Avatar, amigo. Uy, un zombie de esos, chupapija. Ya lo fletaron al verso, Fernández. Por ahora, meh, estos capítulos, ¿eh? Siendo sinceronier. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!